Haze lo tienes. Queen Mary, pídese lo que yo no puedo más. Haze, ponlo a volar. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Qué buena base del DJ, hey. Qué buena base del DJ, ok. Yo vengo haciendo rima, sabes que es el rey. ¿Quién es el rey? Como Walter White, say my name, yes. Ok, Mauricio, al que tiro por el precipicio. No, no. Mauricio, al que improviso, al que toda la batalla trae un nuevo hijo. Ok, ok, ok. Tú eres hijo nuevo, así que shut up my race. Te dicen say my name, pero yo soy Scarface. Say hello to my little friend. Este se reinicia como dice que me gana, pero pana con mis frases y se vicia. Claro que es el hijo, por eso vicia. Tú no tienes caché, tienes la paga alimenticia. Él se llama José Miguel. En los altavoces solo trae pose y no nivel. Desde los 12 te meto en el papel. Son altavoces que te voy a hacer muy cruel. Eso es una mierda, mejor no dicen nada. Así que mira, hijo de puta, yo te voy a matar. Esto es mi ventana porque te dijeron que el mundo era tuyo. Pero cabrón, no era literal. Yo diría que tú soy el mundo, me lo comes a mordidas. Y hoy en día puedo ser un hijo porque soy rebelde como hijo de la anarquía. De la anarquía, pero ¿qué me va a contar? Te tocas de la tres piernas y lo haces en realidad. Yo soy de España, pero soy de Ecuador haciendo rap. Porque me coma en el mundo y te lo parto a la mitad. Tú eres la línea ecuatoriana, mi pana. No vas a poder con esta mafia mexicana. Creo que él es Tony Montana porque vive enamorado de su hermana. Enamorado de mi hermana o que dejo un corte en tu cara. Soy Tony Ventana porque yo soy un cabrón. Porque joder conmigo es joder con el mejor. Joder con el mejor es pesa, es la línea, te suena gruesa. Soy como Tony Montana y esa es la forma de hacer estas líneas gruesas. Pero ¿qué me dice, colega? Él siempre va con su hermana, le puso la entrega. Pero tú más bien eres Danny Huiza, colega. Cada vez vienes con una nueva. No lo conozco, entonces no te voy a responder. ¿Cómo te respondo si no voy a conocer? ¿Cómo te lo pones? Sabes que es en el nivel. Mi apellido es Kiparra, como Javier. Mira, una cosa explico, compañero. Tony Montana en México es diferente, desde luego. Como pasa con los títulos de las pelis, desde luego. Seguro que allí se llama Antonio el Montañero. ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!